El presentador de la NBC, Pierre Maguire, se salvó de un peligroso golpe gracias a que esquivó un puck durante el partido entre Tampa Bay y Columbus. El medio francés del Manchester United, Paul Pogba, no se conforma con sacar la magia en la cancha. También lo hace en el vestidor, siendo Eric Bailey su nueva víctima. El jugador mexicano del Porto B, Omar Govea, es tan amante de la aviación que no dudó en compartir su primer vuelo con instructor. Este chico aficionado de Cristiano Ronaldo sin duda tiene con qué triunfar en el fútbol.